Música Que onda venda, aquí de nuevo, trayéndolos Jajaja Playcomenta me voy a ir a jugar 3 En esta ocasión hemos acabado de que vaya Vamos a ver que es lo que pasa Vamos a ver que es lo que hay por aquí, no hay nada No hay nada Estamos aquí en este mapa Holy shit, eso no me lo esperaba Willy Jaja Madre mía Willy, me han matado No hay nada No hay nada ¡Suscríbete al canal! Que se los chingan a los dos. Ah, no, ya. ¡Hala, verga! Hubiera estado cagado. Pero vamos, 1-1. ¡Bueh! Podría ser Fjord. Así que no hay pedo con esto. Qué raro, nadie viene. No, no. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué está chullote el hijo? ¡Huevos lo voló! ¡Uh! ¡Ah! ¡Le dio! ¡Pero no! ¡Wey! ¡Pero es que qué pedo con el boomer eh! ¡Mátense perros! ¡Mátense! ¡Mátense! ¡Un tóxico ya! ¡Nomás de lo normal! ¡Mueran perros! ¡Mueran! ¡Mueran! ¡Y otra pues! ¡Mueran! 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 ¡M pictóricos! ¡Mictóricos! ¡Mictóricos! ¡Te dieron! ¡Holy shit! Rufé como los dioses ahí. ¡Soy un dios! Voy a empezar como el Baberick. ¡Soy un pinche dragón a la verga! ¡Soy! ¡Ya es Goku! Y esta, la sacamos Esto, ese wey estaba Balbumizando a la verga, pero lo mate Así que bueno, ya saben, si les gustó la partida Ya saben que hacer, déjenme un me gusta Comenten, compartanlo, suscribanse al canal Si no lo han hecho, y seguidme En las redes sociales para más videos y todas las estupidades que publico Y cuando hagan así Y nos vemos en la siguiente, bye bye bandita